Fiesta bien gaucha, donde se va a hacer un concurso el pial, un baile bien carpero, se va a elegir la reina, la mejor bailarina, así que es una primavera diferente este año para toda la gauchada, es la primera vez que la gauchada van a tener acá en un predio muy lindo que es la rural, la fiesta de la pialada. Ya empezamos a las 10 de la mañana, vamos a empezar con, para toda la gente que venga temprano, van a venir a ver lo que es el permiso de la tierra de Pachamama a cargo de Severo Bais, y bueno, después a las 11 ya empezaremos la pialada, acá también van a tener un bufé con distintas variedades de comidas regionales, también van a tener bebidas frescas, gaseosas, cervezas, vinos, una clase de bebidas, para que puedan disfrutarla y degustarla también acá. A partir de las 7 de la tarde entregamos los premios, y en ese momento que entregamos los premios largamos con Sentimiento Tropical y empieza la carrera. Tenemos la actuación de Joaquín Sosa, que es la artista principal en el evento, que va a cantar a las 12, 12 y media, 1 y media creo, 12 y media, 12 y media. Lo tenemos a él, que le va a meter una hora y media, dos horas, su show. Y después ya empieza todo, carpero también, así. Los menores pueden entrar todo el día, gratis, pero hasta los 12 años no pueden entrar gratis, y después sí pueden ingresar y únicamente pueden estar hasta las 19 horas. Después de 19, 19 y 30 ya tienen que salir. Si los padres lo van a dejar, pueden llevarlo a dejar y pueden volver a entrar y no se lo van a correr a entrar. Acá el sábado 21, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 5 del otro día, el día 22, le vamos a dar duro con el baile, con la pialada, y vamos a disfrutar la primavera. Ahora vamos a la gente agauchada, es la primera vez que van a tener una primavera con un buen espectáculo de gauchaje acá. Invitar a toda la familia salteña, a toda la familia que se quiera llegar, la gente de Jujuy, la gente de Formosa, la gente de todos lados de Tucumán, que se quiera llegar aquí, a la rural salteña. Un evento hermoso se va a llevar a cabo el día 21 de septiembre, vamos a estar cantando nosotros, los espero, las espero para que pasemos una fiesta hermosa juntos. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, si me la solución, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo.